Muchísimas gracias a todas y a todos por venir esta tarde aquí al Instituto Cervantes de Estambul. Muchísimas gracias a todo el equipo del Instituto Cervantes y de la Embajada de España en Turquía. Hola, ahora soy mexicano y español, así que me siento muy contento de tener esta doble nacionalidad y más contento aún, por supuesto, de estar por tercera vez en Estambul. Es una ciudad que me parece absolutamente fascinante y que en muchos sentidos también no deja de recordarme a la Ciudad de México con la que comparte gran cantidad, creo, de cosas. Una de las obsesiones que he tenido desde siempre no ha sido sólo escribir ficciones, que es realmente a lo que me dedico. Escribo varios tipos de ficción, he escrito relatos, he escrito novelas, he escrito obras de teatro y he escrito guiones para películas y para series de televisión. Todas esas son variedades de la ficción. Pero también he pasado toda mi vida presenciando y viendo y escuchando ficciones, todo tipo de ficciones artísticas. También teatro, televisión, cine, los propios relatos que mis padres me contaban cuando era niño. Viendo funciones también de ópera y, por lo tanto, viviendo en torno a todo este tipo de ficciones. Y conforme más pasaba el tiempo, me he obsesionado con tratar de entender por qué esta obsesión mía con la ficción y que, en el fondo, es la obsesión de los seres humanos por la ficción. Todo el tiempo, a todas horas, estamos utilizando la ficción para acercarnos al mundo. Nuestra manera de tener contacto con la realidad siempre pasa por distintos tipos de ficciones. En el fondo, no solamente tenemos todas estas ficciones artísticas, sino que vivimos en medio de ficciones, peleamos por ficciones y, a veces, incluso morimos por ficciones. La ficción es probablemente, me parece, lo que realmente nos diferencia como especie. Otras especies, animales, también son inteligentes. La inteligencia no es privativa de los seres humanos. Otras especies son capaces de desarrollar conciencia, conciencias distintas seguramente de la nuestra, pero en distintos grados. La mayor parte de los mamíferos y, desde luego, los primates también la tienen. Tampoco se trata de las emociones o de los sentimientos que, igualmente, los mamíferos y, particularmente, los primates lo tienen. Y ni siquiera la capacidad artística. Se han hecho estudios muy interesantes observando cómo parecería que ciertas especies animales también disfrutan de ciertos patrones estéticos. Es muy bonito pensar que uno de ellos son los delfines. Los delfines se ha estudiado que, en ciertos momentos, cuando están tranquilos, son también mamíferos y animales sociales y, como sabemos, todos, inteligentísimos, hay momentos en donde se dedican a hacer competencias de las burbujas que les salen del hueco este que tienen atrás en la espalda. Y con esas burbujas forman una especie como de patrones y unos delfines ven lo que hacen los otros. Por lo tanto, parecería que incluso la capacidad artística tampoco es exclusivamente humana. Pero lo que sí es exclusivamente humano es nuestra capacidad de producir ficciones de nosotros mismos. Eso sí, ninguna otra especie la tiene. Hay quien ha dicho entonces que más que llamarnos homo sapiens, deberíamos de llamarnos algo así como homo fictus, hombres, seres humanos, más bien hombres y mujeres, ficticios, que tenemos la capacidad de reproducirnos, no solamente de manera física, sino de reproducirnos todo el tiempo gracias a la ficción. Se han hecho estudios muy interesantes, por ejemplo, entre jóvenes de universidades en Estados Unidos, pero que imagino que no sería muy distinto en México, en España o aquí en Turquía, en donde se ha comprobado, por ejemplo, con estudiantes de universidad que tienen más o menos entre 18 y 23 años, que en promedio pasan al día entre 6 y 8 horas viendo ficciones, presenciando o escuchando ficciones. ¿Ficciones otra vez de qué? De todo tipo. La mayor parte de ellos, por supuesto, con estos aparatos que seguimos llamando móviles o teléfonos inteligentes, pero que en realidad son una suerte de computadoras de bolsillo. Y en esas, los jóvenes son capaces de estar efectivamente 8 horas al día entre ver videos, sobre todo de YouTube y de TikTok, pero también a veces series de televisión, a veces películas, ahí leen también y ahí están en redes sociales que todo el tiempo les están presentando también ficciones. Entonces, es una cantidad de tiempo inaudita. ¿Por qué pasamos tanto tiempo frente a la ficción? Porque somos una especie que, si las reglas normales de cualquier especie animal, las que guían la vida, son tratar de reproducirnos y de permanecer en el tiempo, que son las dos constantes de la vida, porque nosotros le dedicamos tanta energía a reproducirnos, pero no en la realidad, sino a través de la ficción. Y esa es una de las grandes obsesiones que me he dedicado desde hace varios años a tratar de entender mejor. Hace unos años publiqué un pequeño libro, ya para tratar de observar un poco este fenómeno, que se llama Leer la mente, el cerebro y el arte de la ficción. Y ahora, desde hace ya más de dos años, he estado preparando un libro, que espero terminar el año próximo, para tratar de entender esto mismo y para tratar de hacer también un recorrido histórico por las ficciones que nos construimos todo el tiempo para sobrevivir. Ficciones que no solamente son las ficciones artísticas, a estas a las que nos referimos normalmente cuando hablamos de ficciones, es decir, no solamente las ficciones literarias, cuentos, relatos, poemas, novelas, poemas épicos, no solamente las ficciones audiovisuales, cine, televisión, videos en redes sociales, no solo las ficciones escénicas, teatro, ópera, ballet, danza, no solo las ficciones que ahora tenemos a través de las nuevas tecnologías, ficciones multimedia o ficciones transmedia, y también las propias redes sociales, que son en buena medida una forma de ficción, ya llegaré a eso al final de esta rapidísima charla, sino que en realidad todo el tiempo estamos creándonos ficciones sociales, políticas, familiares, amistosas, para tratar de justificar nuestra presencia en el mundo. ¿De dónde nace esta obsesión con la ficción? Creo que si nos veamos lo más atrás posible en el tiempo, es decir, al momento en el que nace el tiempo mismo, al Big Bang, a ese momento en el que comienza el universo, parecería también que allá ahí, en la conformación misma del universo, que no deja de ser también una maravillosa ficción, parecería que ahí hay algo que ya está invitando, incluso cuando todavía no hay seres vivos, cuando todavía no hay conciencia, parece que ya hay algo en la propia estructura del universo que tiende a que en algún momento aparezca la ficción. ¿Y eso qué es? Lo voy a explicar de la manera más concisa posible, porque este es un rapidísimo recorrido por la historia justamente de la ficción. Pero la física cuántica, esa física desarrollada primero a partir de las ideas de la relatividad de Einstein y que luego se convierte ya en una disciplina por sí misma, la disciplina que estudia lo más pequeño, de que está hecho el universo, de que estamos hechos nosotros, de que están hechas todas las cosas, es decir, de las partículas subatómicas, ya desde principios del siglo XX, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger, a los que yo convertí en protagonistas de mi novela En busca de Klingsor, que es la que está traducida al turco, se dan cuenta de que parece que en ese nivel mínimo atómico, subatómico, de esas partículas pequeñísimas que conforman la materia, si alguien no las observa, si alguien no observa esas partículas elementales, más que no existir, no están en ninguna parte. Eso es lo que dice en principio, eso es lo que dice esencialmente el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y cuando uno observa una de esas partículas, digamos un electrón, solo cuando uno la observa, esa partícula está en cierto lugar. Pero al mismo tiempo no podemos saber dónde está y cuál es su velocidad. Porque al observarla, la modificamos. Bueno, esto parecería decir que el universo ya tenía ahí, de alguna manera, era la necesidad de que alguien lo viese. Y a partir de que alguien lo viese, inevitablemente aparece esa otra cosa que va a estar presente en toda la historia de la ficción, que es el punto de vista. Es como si ese punto de vista modifica la realidad observada, pero en algún sentido también la inventa. Y por lo tanto es como si para la creación del universo, el solo hecho de que alguien vea el universo, vea estas partículas subatómicas, crea una ficción del universo que solo en ese momento se vuelve real. Entonces, fíjense, parecería que ya en algún nivel cuántico la ficción es casi necesaria. Pero bueno, vayamos ya al momento en el que aparecen los seres humanos. Y que por lo tanto es ese momento estelar en el que la materia al fin se vuelve capaz de pensar en la materia. Y en el que la materia al fin se vuelve capaz de observarse a sí misma y de observar, desde luego, el universo. Eso que parecía ya predicho en la conformación misma de las partículas subatómicas. Aparecemos los seres humanos y los seres humanos tenemos de pronto eso que solemos llamar yo o conciencia. El yo o la conciencia es a lo que los científicos que se dedican al estudio de las neurociencias, los neurocientíficos llaman el problema difícil. En inglés, the hard problem es el término técnico. Fíjense, entre todos los problemas que hay, el difícil es el problema de la conciencia. ¿Por qué lo llaman difícil? Porque al día de hoy no sabemos cómo funciona la conciencia y no sabemos por qué tenemos conciencia o yo. Ese es el problema difícil. Mientras que en los últimos años se han hecho enorme cantidad de experimentos para saber qué partes del cerebro funcionan para cada cosa y ya saben hay muchos experimentos. Ponen electrodos en las cabezas de las personas y los hacen cantar, bailar, hablar, discutir, moverse, bailar, ¿no? Y sabemos qué áreas del cerebro se, en términos técnicos, iluminan, o sea, se activan haciendo esas funciones. Con la conciencia misma no pasa así. La conciencia misma no parece estar localizada en ninguna parte específica de nuestro cerebro, sino que en estos cerebros enormes que hemos desarrollado los seres humanos que tienen entre ochenta y cien mil millones de neuronas conectadas todas entre sí a través de procesos sinápticos, la conciencia está repartida. Y tampoco somos capaces, no hemos sido capaces de saber por qué en esa estructura del cerebro que es simultánea, todas las neuronas conectadas, por qué de pronto aparece algo a lo que le llamamos yo-conciencia o autoconciencia que por un lado es lineal, es lo único que en realidad va de atrás hacia adelante, que sigue la flecha del tiempo y por el otro lado es lo único que parece verse a sí mismo, o sea, es como si nos viéramos a nosotros mismos todo el tiempo. Y esto, la ciencia todavía no ha podido determinar cómo funciona ni por qué funciona así. Se han ido descubriendo poco a poco distintos mecanismos que permiten entender por qué pasa, pero todavía no sabemos claramente el funcionamiento de la conciencia. un primer mecanismo que parece desatar la conciencia es la propia estructura del cerebro y para lo que sirve el cerebro humano, sobre todo este cerebro digamos tan grande, con esta corteza cerebral tan grande. ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos sirve a los seres humanos esta cabeza tan grande que tenemos y que les causa tantos problemas a las mujeres al momento de parir? Justamente porque las cabezas de los bebés son muy grandes y por eso los niños los niños humanos nacen siempre prematuros. Si uno los deja ahí se mueren, pero ¿por qué? Porque si desarrollaran la cabeza del tamaño que se necesita para que pudieran sobrevivir por sí mismos no cabrían en el cuerpo de las mujeres. Bueno, ¿para qué sirve? ¿Por qué tenemos este inconveniente evolutivo de tener estas cabezotas? ¿Y qué nos da en compensación? Bueno, lo que nos da en compensación sobre todo es la capacidad de adelantarnos al futuro. O sea, la gran ventaja evolutiva que nos da el cerebro tan grande es la capacidad de imaginar. Esa es la respuesta que sí sabemos que es así ya. O sea, el cerebro no tiene, el cerebro humano no tiene la principal función del cerebro humano, no es recordar, tampoco es pensar, tampoco es reflexionar. O sea, todo eso lo tenemos. Pero la principal cosa que tiene el cerebro humano que lo hace una herramienta evolutiva esencial es la capacidad de imaginar el futuro mejor que cualquier otra especie. No es que lo hagamos muy bien, pero lo hacemos mejor que cualquier otra especie y eso nos garantiza justamente nuestra supervivencia. Y de hecho, eso es lo que hace el cerebro todo el tiempo. El cerebro almacena información que viene de los sentidos, forma patrones y luego usa esos patrones para tratar de adivinar lo que va a pasar después. Y todo el tiempo, todo el tiempo, nuestros cerebros, esto es lo que hacen, tratar de imaginar el futuro. En este mismo momento, sus cerebros están tratando de imaginar lo que yo voy a decir después. Todo el tiempo están queriendo adelantarse a lo que voy a y no necesito ni decir la palabra decir para que ustedes la hayan tenido antes que yo. Los neurocientíficos dicen que el cerebro humano es sobre todo una máquina de futuros, una máquina para producir futuros posibles. Entonces, fíjense, aquí hay una pista. Probablemente, ¿no?, esta necesidad de adelantarnos al futuro, esta necesidad de imaginar, es la que produce en algún momento la aparición del yo. El yo, en este sentido, sería una suerte de ficción del cerebro. Una ficción del cerebro para tratar de convencernos de que alguien tiene el control aquí adentro, aunque no sea cierto, para que parezca que nosotros determinamos lo que va pasando en nuestras vidas, aunque en realidad ese nosotros, ese yo, no sea más que una ficción porque la verdad, la mayor parte lo hace el cerebro mismo. Estudios recientes demuestran que la parte del cerebro a la que antes llamábamos inconsciente, subconsciente, intuición, y que ahora los científicos prefieren llamarle el cerebro rápido, así le llama el premio Nobel Daniel Kahneman, el cerebro rápido, es el que lleva a cabo la mayor parte de las decisiones que tomamos durante el día. Probablemente entre el 95 y el 98% de lo que hacemos en el día lo decide nuestro cerebro sin que nosotros nos demos cuenta. y esto es así porque es lo que garantiza justamente nuestra supervivencia. Imagínense ustedes en la prehistoria que si de repente viéramos que un tigre dientes de bengala viene corriendo hacia nosotros para devorarnos y nosotros nos pusiéramos a reflexionar parece que viene el tigre hacia allá, a ver cuánto tardará en llegar de allá hacia acá, calculemos la distancia, el tiempo, la velocidad, estaríamos en la panza del tigre. El cerebro mismo en cambio, ese cerebro rápido, ese cerebro intuitivo toma patrones de la realidad, ve el tigre, lo hace un ejercicio rapidísimo de comparar con todas las otras veces que ha visto tigres, que ha visto animales y muy rápidamente manda una señal al cuerpo que le dice corre. En cambio, solo entre el 5, el 2% de las decisiones que tomamos a diario las toma ese cerebro consciente, autoconsciente, al que Kahneman le llama el cerebro lento. Esto también lo pueden ver ustedes, seguramente les ha pasado, a mí me ha pasado todo el tiempo en la Ciudad de México y en Estambul debe ser lo mismo porque allí tenía coche y manejaba, conducía, en España afortunadamente hay transporte público, no tengo coche y no tengo que hacerlo, pero bueno, me pasaba muchas veces en México subirme al coche y yo quería hacia una parte y de repente veía que había llegado a mi trabajo donde todos los días, aunque no tenía que ir. ¿Por qué? Porque incluso, por ejemplo, el proceso de conducir, el proceso de manejar, la mayor parte la lleva a cabo el cerebro rápido. Bueno, entonces parecería como que justo el yo también es esta ficción que parece que tenemos para tener control y solo decisiones muy pequeñas, las decisiones donde tenemos tiempo de reflexionar, las decisiones donde nos da tiempo de estar pensando qué haré mañana, iré al cine o iré al teatro o iré con mis amigos, bueno, ahí sí uno lo decide, pero en cambio, qué digo ahora, cómo camino, cómo voy para allá, todo eso lo hace el cerebro rápido. entonces, bueno, una intuición, una posibilidad es que el yo también sea una ficción de nuestro cerebro, una ficción que se produce muy probablemente también a partir de los mecanismos de imaginar que tiene el cerebro y que también se produce a partir de los mecanismos sobre todo emocionales que nuestro propio cerebro también determina. somos mucho más seres emocionales que racionales. Eso, pues, lo pueden ver en la política turca, mexicana, española o del mundo cualquier día de la semana. O sea, nadie está reflexionando realmente por quién vota, todo el mundo termina votando o estando del lado que está por razones casi siempre puramente emocionales. Otra vez, no es el lado de decidir conscientemente, es la emoción la que normalmente gana. Entonces, parecería que necesitamos justamente construir ficciones para poder sustentar estas decisiones que toman nuestro cerebro rápido y nuestro cerebro emocional por nosotros. ¿Cómo nacen entonces estas ficciones? ¿Cómo nacen? ¿Cuál es la historia realmente de la ficción? Bueno, a esto le voy a dedicar un libro de 650 páginas por ahí y voy a tratar de condensarlo ya en estos veintitantos minutos que quedan y luego cualquier pregunta que quieran podemos hacerla. Por supuesto, parecería que las primeras ficciones que aparecen en la historia de la humanidad siempre las asociamos con la idea de nuestros antecesores cavernícolas, estar en una caverna, ya los seres humanos habiendo sido capaces de dominar el fuego probablemente, reunidos ahí en la caverna, todos estamos como aquí muchos milenios después, escuchando a alguien que habla. Y podemos pensar que en algún momento quien habla en vez de contar una historia que es puramente cierta, es decir, que es puramente basada en sus recuerdos, se puede basar justamente en este mismo proceso de imaginar futuros posibles y contar una historia que es distinta a la que él recuerda o ella recuerda y distinta a la que recuerda también el auditorio. Por ejemplo, pensemos una escena de caza, que sería prototípico de esa época. Y esta, digamos, esta habladora o hablador original cuenta que por la mañana van a hacer una partida de caza, tratan de cazar un bisonte de estos que quedaron en las cuevas de Lescó, de las que quedaron en Altamira, en fin, que luego pintan sus demás compañeros en las paredes de la cueva y cuenta como un destacado miembro de la tribu es el que le da caza finalmente el solo en una pelea monumental al jabalí. Por supuesto, todos los miembros que están ahí en la cueva saben que eso ni es posible ni es cierto. pero ella lo cuenta tan bien hoy diríamos lo cuenta tan bonito que de pronto se activa otra vez en los cerebros de todos estos antepasados nuestros algo que dice vale la pena seguir escuchando porque es tan verosímil y está tan bien contado que es como si fuera real. Así parecería que nace tal vez la ficción con un par de pequeños agregados el primero es que ese contador de historias original o esa contadora de historias original porque hay que decir que nos vemos en esa época cuando nace el lenguaje cuando está empezando a nacer lo utilizan con la misma facilidad hombres y mujeres digamos eso los cerebros humanos en eso no hay diferencia alguna seguramente no solo hablaban seguramente en esa primera época más bien más que un contador de historias más que alguien como yo ahora se parecería más bien a un performancero alguien que hace performance o sea el que está ahí en medio de la cueva esa persona hombre o mujer seguramente para contar la historia de la partida de casa además de decir algunas palabras seguramente aullaría cantaría brincaría se movería pegaría como hace alguien realmente más en una obra de teatro que en una conferencia como esta y seguramente los que estaban alrededor de esta persona tampoco eran tan pasivos como en estas conferencias en donde alguien habla y echa un rollo de una hora como yo y el resto de la gente escucha ahí probablemente intervenían decían y a lo mejor en algún había momentos en que todos se sincronizaban y hacían algo que parecía cantar en coro y luego aparecería que luego están pegando sobre todo pegándose en las piernas pegando en las manos y están creando música danza teatro y narración oral al mismo tiempo ese parecería más posible como un origen de la ficción una segunda cosa de ese origen de la ficción ya entre las sociedades primitivas es que el lenguaje humano deriva naturalmente del lenguaje que ya tienen otros animales sobre todo los primates los chimpancés y los bonobos que son como unos chimpancés pequeñitos pero en realidad de otra especie muy simpáticos ya tienen un cierto lenguaje un lenguaje que les permite hacer montones de cosas los primatólogos que se dedican a estudiarlos han visto que por ejemplo las sociedades de los chimpancés son sociedades muy jerárquicas parecidas a las humanas también son patriarcales son violentos están dominadas por un macho alfa ese macho alfa tiene acceso a todas las hembras que él quiere y luego siempre hay machos jóvenes que están disputándole el poder todo el tiempo le disputan el poder al macho alfa y con el lenguaje que tienen que sobre todo es un lenguaje de imitación y de signos pero también gritan aúllan son capaces de muchas cosas por un lado de todos los días hacen lo que los primatólogos llaman demostraciones de fuerza si ustedes lo han visto en las películas en los documentales es cuando los chimpancés jóvenes se plantan frente al viejo y empiezan a gritar se pegan en el pecho en fin es una cosa histriónica que quiere decir yo tengo la capacidad física y mental de poder quitar al líder y eso lo hacen todo el tiempo y en cierto momento puede ser que se peleen y las peleas son muy rituales son peleas que están muy con muchas reglas o sea fíjense ya los los chimpancés tienen muchas reglas en sus peleas como si fuera lucha libre ¿no? o sea normalmente se muerden en los pies se muerden en las orejas pero no tratan de matarse o sea en eso se diferencian bastante de los seres humanos no intentan matarse en esas peleas intentan realmente quitarle el poder y humillar a ese macho para quedar en su lugar y luego son capaces de trabar alianzas con los otros machos y las otras hembras para que uno de ellos finalmente se convierta en el macho alfa sustituto Shakespeare puro o sea lo que pasa en la sociedad chimpancés son conspiraciones políticas de nivel shakespeariano y para eso no necesitan el lenguaje articulado que nosotros tenemos claro eso más o menos es lo que pasó en el parlamento en español hoy más o menos lo que acabo de describir hace un momento y eso de los chimpancés ya son capaces de hacerlo entonces claro la pregunta siempre es y entonces el lenguaje humano ¿por qué se desarrolla más? ¿por qué se vuelve un lenguaje articulado? y ese lenguaje articulado también nos crea problemas físicos crea problemas en donde por ejemplo nos atragantamos mucho más fácil que los chimpancés precisamente porque desarrollamos un sistema afonador que los chimpancés no tienen otra vez la pregunta evolutiva es ¿y por qué? o sea ¿qué necesidad está de por qué usar este lenguaje? y las respuestas más recientes tienen que ver más bien con que el lenguaje no es que sirva el lenguaje humano particularmente bien para transmitir información de hecho para eso sirve bastante mal y eso también lo podemos ver en el parlamento turco mexicano español todo el tiempo la gente no intenta realmente tener argumentos a los otros que son tus enemigos nadie los escucha no parece que el lenguaje humano tiene otras funciones una y eso lo tienen todas las lenguas humanas todas absolutamente que son marcadores temporales las lenguas humanas para lo que sí sirven mucho mejor que para transmitir información es para ordenar los sucesos en el tiempo es decir que además de ser seres ficcionales sobre todo somos seres narrativos lo que más hacemos es contar historias más que transmitir información que es lo que siempre nos enseñaron en la escuela no parece que no y lo segundo es que quienes mejor cuentan historias quienes mejor desarrollan esta capacidad de ordenar hechos en el tiempo y a veces son basadas en la realidad en los recuerdos pero a veces son ficticias como les decía antes van adquiriendo un estatus cada vez mayor en esas sociedades los seres humanos y otra vez lo podemos ver en la política en todas partes pero también en un salón de clases nunca nos peleamos para escuchar solo nos peleamos para hablar lo único que queremos todos casi todo el tiempo es hablar y que alguien nos escuche así como yo ahora por eso como me dedico a esto por eso me interesa tanto estudiarlo y hablar el lenguaje articulado y hacerlo cada vez mejor y contar ficciones y narraciones así sobre todo lo que parece es que da estatus social en esas sociedades primitivas y en las nuestras quien mejor cuenta historias quien mejor sabe articularlas adquiere una posición en esas sociedades mayor y esto tanto hombres como mujeres en esa época primitiva esas personas que cuentan mejores historias más que mejor transmitir información son las que terminarán convirtiéndose de un lado del lado sobre todo digamos de los machos en políticos y en sacerdotes chamanes brujos como le quieran llamar y del lado de las mujeres en brujas civilas curanderas ¿por qué? porque lo que mejor saben hacer eso sí es contar historias y eso les da un estatuto social que va aumentando y sigue siendo así en nuestras sociedades quien mejor habla quien mejor cuenta historias es quien más posibilidad tiene de obtener cosas sobre todo de obtener poder un cierto poder real y un cierto poder simbólico ¿cuál es ese principal poder real y simbólico que se va creando en esas sociedades primitivas? los mitos los mitos y las religiones que no hacen otra cosa que sustentar el poder de esos pocos que hablan bien frente a los demás que no hablan tan bien frente a esos demás que se convierten más en escuchas frente a quienes realmente cuentan estas historias míticas historias míticas que casi siempre sirven para fundamentar el poder en esas sociedades poder que en las sociedades primitivas antes de la agricultura eran bastante hasta donde podemos imaginar bastante más igualitarias en donde hombres y mujeres tenían un papel bastante parecido y por lo tanto tenía esta capacidad digamos también de contar historias como en muchas sociedades nómadas pero que en cuanto aparece esto ya lo decía Engels en cuanto aparece la agricultura y nos volvemos cementerios y aparece la propiedad privada la primera propiedad privada que aparece son las mujeres y los hijos que se convierten en los primeros esclavos de los hombres y es donde se funda esa cosa también mítica a la que solemos llamarles sociedades patriarcales esas sociedades patriarcales a su vez se asientan en el poder de unos cuantos que son los que se benefician de la mayor parte de los demás necesitan grandes relatos que los sustenten grandes relatos que además no solamente sustentan por un momento esos relatos se transmiten de generación en generación y esos relatos se van haciendo cada vez más propios más internos uno termina por creerlos y eso que eran ficciones termina convirtiéndose para la mayor parte de la gente en realidades esas durante toda la época antigua eran sobre todo digamos creencias míticas o religiosas y en la época moderna fueron sustituidas por religiones laicas a las que les damos normalmente el nombre de ideologías que tienen la misma función una función de distribución de poder una función de cohesión social y una función de articular entonces grandes relatos imaginarios en los que ciertas sociedades se mantienen siempre dentro hasta que no aparece alguien que puede ser el que intente subvertir más que el poder el relato más que el poder esa ficción ese conjunto de ficciones que sustentan a las distintas sociedades para ir digamos concluyendo esta rapidísima revisión de cómo funcionan las ficciones de dónde están y de cómo llegan hasta nosotros entre las muchas ficciones que tenemos que tienen origen natural quizás la que a mí me parece más relevante es la ficción que nos permite ponernos en el lugar de los otros esta ficción que nos permite ponernos en el lugar de los otros deriva de dos mecanismos naturales también ya bastante estudiados uno es de la empatía hoy sabemos que la empatía deriva sobre todo del funcionamiento de unas neuronas específicas en nuestro cerebro unas neuronas motoras que se especializan a las que los científicos le dan el nombre de neuronas espejo estas neuronas espejo son las que provocan que los seres humanos seamos la especie que mejor se imita a sí misma somos capaces de imitarnos mucho mejor que los chimpancés o los bonobos y de hecho también el lenguaje humano y por supuesto la cuestión social también deriva de esta capacidad de imitarnos todo el tiempo de imitar nuestros movimientos ¿cómo funcionan las neuronas espejo? cuando detectan un movimiento en otra persona nos hacen imitarlo interiormente es decir que por ejemplo aunque ustedes no lo crean yo hago así en este momento como si estuviéramos en un concierto de rock o así y todos ustedes ya lo repitieron en sus mentes sin haberse dado cuenta ¿para qué lo repiten? pues otra vez el mecanismo del que ya habíamos hablado para tratar de predecir qué significa que este loco enfrente empieza a ser así y a mucha gente luego le da por hacer así también hay mucha gente que lo termina haciéndolo y si van a un concierto bueno ya todo el mundo hace lo mismo bueno eso lo disparan las neuronas espejo pero al hacer eso una ganancia adicional es que yo me estoy poniendo en el lugar del otro entonces yo estoy tratando de interpretar por qué al hacer esto cuando yo lo imito qué significa qué quiere decir es un signo agresivo es un signo de paz y para entenderlo asumo que ese otro tiene intenciones distintas de las mías esa capacidad de imaginar otra vez imaginar que los demás tienen una conciencia parecida a la mía es a lo que los científicos le dan el nombre de teoría de la mente entonces de estas dos cosas de la empatía o sea la capacidad de yo ponerme en el lugar del otro para tratar de saber cuál es su punto de vista y de la teoría de la mente que es la ficción según la cual yo creo que todos ustedes aquí tienen una conciencia parecida a la mía aunque no la vea son dos tipos de ficción me hacen ponerme en el lugar del otro estas dos cosas las hemos desarrollado como ninguna otra especie la mayor parte de los mamíferos tienen emociones de solidaridad ya hay cierta cantidad de digamos normas premorales en varias especies animales sobre todo mamíferos los primates todavía las tienen más neuronas espejo que desatan la empatía la tienen desde luego todos los primates las tienen los elefantes las tienen algunos pájaros las tienen los delfines y las ballenas pero no los perros por ejemplo mi perro pobre no tiene normas espejo entonces no tiene capacidad de empatía exactamente conmigo puede tener otras cosas y bueno nosotros tenemos toda esta capacidad de ponernos en el lugar del otro y al hacerlo creamos las ficciones más importantes que han determinado el desarrollo del ser humano porque aunque nuestros genes y nuestra vida humana sea muy parecida a la de los demás animales y por lo tanto aunque seamos esencialmente seres egoístas esta capacidad de ponernos en el lugar del otro a través de estas ficciones como la teoría de la mente o la empatía de creer que estamos ahí 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 y no solamente aquí crean condiciones de solidaridad y de cooperación que también son solo particulares de los seres humanos somos una de las especies más agresivas de las que existen somos muy violentos esta es la gran pregunta digamos de Hobbes de si el hombre es un lobo para el hombre sin duda lo somos pero también con todos estos otros mecanismos también somos una de las especies que mejor cooperan entre sí y que mejor saben articular estrategias de cooperación para el desarrollo conjunto y de la suma de estas cosas ha dependido que estemos aquí dominando el planeta y habiendo logrado la extinción de miles de especies que competían con nosotros y si no nos cuidamos mucho incluso la extinción de nuestra propia especie porque ahora tenemos la capacidad de hacerlo pero tenemos la capacidad de hacerlo gracias a la cooperación que nos permitió crear bombas atómicas o de la cooperación que nos permite crear empresas contaminantes es decir lo paradójico pero fíjense como esa capacidad de la ficción de ponernos en el lugar del otro es la que determina fenómenos tan contradictorios como de un lado el nacionalismo excluyente y del otro la cooperación grupal de un lado la unión familiar y comunitaria y del otro la agresividad contra los que son distintos todo esto depende en el fondo solo de ficciones algunas ficciones terminan siendo agresivas violentas criminales y las vemos todos los días las estamos viendo en la guerra en Palestina e Israel las estamos viendo en Ucrania y en Rusia como ficciones es decir ideas que cree un lado frente a ideas que cree el otro pero que probablemente ninguna de ellas tengan demasiado sustento provocan que miles de personas terminen pereciendo terminen muriendo a causa de esas ficciones en las que cree cada uno de los lugares pero por el otro también esas ficciones son las que nos permiten un sinfín de actos de cooperación de solidaridad y de capacidad también de buscar la paz y el entendimiento a los seres humanos constatamos todos los días dos cosas que somos iguales y que somos diferentes iguales en muchas cosas diferentes en muchas otras las ficciones que construimos que hacen más importante una cosa una cosa u otra son las que todo el tiempo nos están determinando lo que pasa en nuestras sociedades las ficciones brutales criminales que han provocado la discriminación los genocidios el holocausto todo tipo digamos de masacres y de guerras terribles o las ficciones de solidaridad que han permitido que existan sociedades más o menos pacíficas armónicas donde existe la justicia y eso está ahí todo el tiempo y depende finalmente de ficciones ficciones que se complementan con los relatos y grandes relatos que van acompañándolas todas esas ficciones artísticas a las que me refería anteriormente son ficciones que tienen que ver sobre todo con esto voy a terminar para que si tienen algunas preguntas por decirles esta última parte fíjense como nacen dos ficciones en lo que se suele llamar occidente pero que en realidad es más o menos más bien esta zona del mundo en la en la Grecia clásica por un lado piensen en la Ilíada una este la obra que funda en alguna medida digamos tradiciones literarias muy distintas y es una ficción que está basada sobre todo en la guerra en cierto enaltecimiento de la guerra pero también en la descripción de los horrores de la guerra y fíjense como ya en esta obra inicial pero también podríamos ir a obras anteriores a Gilgamesh o podríamos ir a obras muy posteriores pero simplemente por hablar digamos de de la de la Ilíada por un lado Homero o el poeta o los bardos o quien lo haya escrito que no lo sabemos muy bien por un lado pone a pelear aqueos contra troyanos pero fíjense como incluso en ese libro que ya es interesante aqueos y troyanos pese a ser enemigos y a que los aqueos no quieren hacer otra cosa más que destruir a los troyanos y los troyanos a los aqueos de todas maneras en el relato no son muy distintos les pasan las mismas cosas sufren las mismas consecuencias de la guerra sufren la misma ira de los dioses entonces es como si ahí ya estuvieran estas doble condición de la ficción de ser distintos y de ser iguales y de la tragedia que eso implica y termino con otra parte que también tendrá que ver con esta zona del mundo que es con la tragedia griega misma y lo que me parece más interesante de la tragedia griega y luego de toda la ficción que va a venir después hasta nuestros días la tragedia griega su época de esplendor no dura más que 80 100 años es un periodo muy cortito nos quedan solo 32 tragedias griegas no hay más de solo 3 autores no sabemos siquiera si son las mejores de esos autores o son las que sobrevivieron y por eso las tenemos cada uno de ellos debe haber escrito Sófocles, Esquilo y Eurípides deben haber escrito una 100 cada una nos quedan 3, 4 de cada quien en ciclos completos menos porque originalmente siempre eran trilogías pero simplemente quisiera ir a la primera de todas la primera de todas que tenemos porque probablemente hubo anteriores que es los persas de Esquilo fíjense ahí ya está otra vez esta condición ficcional nuestra apasionante la primera ficción que tenemos de una obra dramática o sea esta tragedia se llama Los Persas y quien la escribe es un griego o sea fíjense que ya aquí este griego se está poniendo en el lugar de sus enemigos tradicionales Esquilo ateniense los persas no hace mucho acaban digamos de tratar de invadir Grecia finalmente los griegos ganan esa primera batalla pero aún así lo que hace Esquilo en los persas es mostrar a los persas derrotados a la esposa de Jerjes y como Jerjes va a regresar derrotado directamente a Persia entonces fíjense como el punto de vista que es de lo que venía al principio es lo más interesante de esta ficción iniciática de esta ficción originaria Esquilo el punto de vista que tiene que intenta tener no es el de los griegos intenta tener el punto de vista de los persas para que viendo a los persas y por qué perdieron los persas esta guerra le sirva de lección a los griegos que lo leen o que más bien escuchan y apresencian la tragedia en algún teatro ateniense esa es la naturaleza de la ficción a partir de ahí y esa capacidad de la ficción entonces está en asentar la esencia de lo que nos hace humanos que es otra vez la capacidad de ponernos en el lugar del otro incluso del enemigo más odiado en épocas como esta que tengo discusiones con amigos que creen que hay que dividir el mundo entre los que le van a Rusia y los que le van a Ucrania como si fueran partidos de fútbol entre los que les van a Israel y los que le van a Palestina yo siempre trato de recordar este ejemplo de los persas en Grecia para decir que mucho aprenderíamos si en vez de solo ver nuestro punto de vista lo que somos capaces de hacer es tender ficciones que intenten ponernos en el lugar de nuestros más odiados enemigos para tratar de entender mejor qué es lo que está pasando termino por esto esa conferencia con esta parte que es la ficción es lo que nos hace humanos la ficción probablemente nos convirtió en los que somos somos la única especie que se puede reproducir a sí misma ficcionalmente pero tiene además la capacidad de reproducirse ficcionalmente incluso con la mayor diversidad posible poniéndose uno en el lugar no solo del otro sino incluso del peor enemigo y probablemente de esa capacidad humana de la ficción es de la que depende la que a mí me sigue pareciendo la más bella ficción que hemos inventado la ficción de que todos sin importar quiénes seamos o qué creamos o qué punto de vista tenemos somos finalmente humanos muchas gracias pues si alguien tiene algún comentario pregunta lo que quieran bienvenido es una conferencia muy interesante yo me esperaba tanto por el mundo de anuales neuronas pacientes no sé en dónde pero creo que era la revista muy interesante o el cognito un psiquiatra como son de ese el humano cuando se puso sobre dos pies hermanos y cuatro ya bípero efectivamente el pérdice de ella entonces empezamos a nacer en vez de doce meses como nueve como entonces dice que eso todavía tenemos esa melancolía o esa tristeza sin saber de venir más que cabozotas pero dice que todavía está y creo que el humano es lo más débil por ejemplo los animales nacen y casi dos horas o no sé que empiezan a caminar y el humano desnudo hasta que tenga dos años casi es imposible lo más débil y con la madre o con el padre o quien le diga sí que tienen mucha simpatía y empatía es que hasta dicen sin querer ni el cerebro crece hay un experimento que se llama feliz experimento en la tierra directamente se apaga y no crece necesitamos mucho cariño y amor entonces creo la ficción necesita la tristeza a veces con la mucha felicidad pastoral se puede escribir dos tres poesías no sé pero si quitamos los dolores yo creo que necesitamos también para poder sacar ese dolor y tal como las manifestaciones de Gessie salió una literatura underground muy heavy unos chistes es que la gente necesitaba sacar esa esa ficción esa empatía simpatía pero también para relajarse creo entonces en este sentido tú crees que también necesitamos puede ser que somos animales humanos pero a la vez triste a la vez necesitamos también o yo soy muy emocionada no lo sé pero en la biblioteca veo que si no había guerras esas cosas faltaría mucha literatura y muchas cosas es que eso de una manera alimenta las mejores obras se escriben en los cárceles o a veces no sé entonces ¿qué opinas? también en tus 600 no sé qué páginas hay o solo lo quieres ver mucho de como científicamente no, no, no ¿también hay en partes? bueno sobre todo lo decía hace un momento no solo tú o sea todos los seres humanos somos fundamentalmente emocionales mucho más que racionales respondemos a las emociones porque las emociones es justamente la forma que tenemos de responder al mundo esas emociones nos provocan ciertos estados del cuerpo y esas las identificamos y nos hacen hacer cosas entonces por supuesto y eso las ficciones nacen también justamente de todos estos mecanismos emocionales necesitamos además de sentirlos luego transformarlos en ficciones contarlos narrarlos ponerlos ahí constantemente todas ficción de hecho yo te diría que en realidad toda ficción es sobre todo una máquina emocional una máquina de desatar emociones más que reflexiones más que recuerdos más que lo que más y por lo que estamos tan adictos somos tan adictos a las ficciones es porque desatan emociones fuertes en nosotros idénticas a las reales y eso es fascinante todo tiene que ver justo con las emociones ahora por supuesto a lo largo de la historia hemos aprendido que las grandes emociones provocan obras artísticas y obras de ficción importantes sin duda está esta cosa que decía Borges que mientras la gran literatura pintura música ocurrió en Europa a través de miles de guerras una tras otra en Suiza durante 300 años de paso lo hicieron relojes de cucú pero aunque esto sea cierto eso no sirve para justificarlo al revés jamás debería de ser mejor que haya guerras y que muera mucha gente para que hagamos grandes obras de arte no a la inversa no lo podemos hacer mejor que no haya obras de arte tan importantes si hay relojes de cucú mientras no haya tantas personas muriendo y pereciendo injustamente entonces crearemos ficciones de otro tipo tratemos de crear ficciones por supuesto que pueden ser terribles de nuestros miedos de nuestras angustias pero no necesariamente a partir de la atrocidad real Jorge yo tengo una pregunta un poco enrevesada de hecho es tan enrevesada que me cuesta articularla vamos a ver si lo consigo digamos que las sociedades humanas están dominadas en una primera época por un tipo de relato que es el religioso en muchas sociedades en muchas sociedades no me estoy refiriendo tanto a a Oriente Medio como a Occidente y al Lejano Oriente este relato en determinados momentos de la historia que no es necesariamente el mismo no es el mismo de hecho da paso a un relato político de hecho las guerras del siglo XX son guerras de grandes ideas con confrontaciones de grandes ideas políticas y yo diría que también las del siglo XXI aunque se pretenden disfrazar de otra cosa ¿a qué crees tú a qué fenómeno crees tú de acuerdo con tu visión con la visión que nos has expuesto hoy que se debe ese cambio en el relato es decir el paso del relato predominantemente religioso a un relato dominado por las ideas políticas ¿a qué puede haberse debido? Bueno creo que eso tiene que ver sobre todo digamos con que algo que sí ha sido muy importante en la historia de la humanidad ha sido la capacidad humana de cuestionar cualquier relato o sea a partir del momento en el que aparece alguien que cuestiona el relato que se asume como verdad y de repente lo señala y dice esto no es verdad esto es una ficción vamos pasando digamos primero un terreno que podríamos llamar simplemente crítico y luego un terreno que está en lo que durante muchos años se llamó filosofía natural o filosofía y luego a lo que llamaremos ciencia no es que está el pensamiento crítico inicial o esas dudas iniciales y luego la filosofía natural y la ciencia no dejen de contener ficciones porque siempre la siguen conteniendo pero sobre todo son grandes antídotos para señalar ficciones que dejan que dejan de tener una capacidad predictiva del futuro adecuada entonces en cuanto digamos en Grecia también no muy lejos de aquí o aquí mismo digamos en la costa del Egeo de Turquía nace este cuestionamiento con Tales de Mileto o sea aquí mismo eso es fascinante estar aquí y decirlo aquí cuando nace Tales y él mismo dice yo no me creo lo que me están diciendo de cómo se creó el cielo y la tierra o sea yo no me creo que lo que veo es exactamente tampoco como son las cosas y crea esa ficción o antídoto contra ficciones a la que luego le vamos a llamar ciencia y que es preguntarse de qué está verdaderamente hecha las cosas o sea yo no me creo que las cosas fueron creadas solo por un dios yo creo que están aquí y yo creo que las cosas están todas hechas de lo mismo ¿de qué? y empiezan las grandes preguntas bueno esas muy poco a poco porque es el proceso realmente lentísimo digamos desde los prestocráticos aquí a la vuelta ¿no? aquí enfrente digamos ¿no? este hasta la aparición digamos de los grandes modelos científicos ya como método durante el renacimiento y el primer barroco ¿no? hasta que llegamos a Copérnico y a Kepler y a Galileo y a Newton y ahí ellos todavía combinaban enormemente conocimiento científico con conocimiento puramente religioso pero en cualquier caso digamos la duda se vuelve sistemática y sobre todo la ciencia nace como algo como una herramienta única que también solo tenemos los humanos de cuestionar cierta cantidad de relatos que ya no funcionan poco a poco esa herramienta se vuelve tan poderosa que cuestiona lo suficientemente por lo menos en una buena parte del mundo o por lo menos para una buena cantidad de personas lo suficiente el relato mítico religioso para desmontarlo y destruirlo en esencia como fuerza política en muchas partes aunque luego reaparezca en otras que también lo vemos todo el tiempo y entonces empieza a quedar un vacío y ese vacío muy rápidamente empieza a ser llenado o sea cuando la ciencia y la tecnología avanzan de manera más acelerada siglos XVIII y sobre todo mediados del XIX toda la ciencia darwiniana y luego la teoría de la evolución que desmontan todo es el mismo momento en el que aparecen las dos grandes ideologías el socialismo comunismo digamos de un lado el fascismo del otro que van a terminar justamente llenando ese lugar que antes tenían las religiones y cuando éstas también terminan digamos desmontadas esa otra gran ficción que nace al mismo tiempo igual desde principios del siglo XIX que son los nacionalismos son las que van a terminar ocupando el lugar de las religiones los nacionalismos que siguen guiándonos en todo el mundo y que seguimos padeciéndolos digamos en todas partes bueno ese es el otro relato que ha sustituido lo mítico pero que tiene su mismo componente mítico o sea la idea simplemente mítica de que la nación existe de que hay un alma nacional de que algo nos diferencia a los mexicanos de los guatemaltecos porque es algo como si fuera esencial sin darnos cuenta de que otra vez no son más que ficciones a mí me interesa mucho esta parte cuando hablas del revolucionismo histórico como esa parte de hacer ficción de seguir haciendo ficción sobre lo mismo lo que parece que ya conocemos pero queremos volverle a dar otra vuelta así siempre porque implica una revisión ideológica una nueva forma de contar las cosas aprovecho y la cuento a mi manera entonces yo no sé también ese revolucionismo histórico también tiene que ver por ejemplo con la ciencia ficción ¿hasta dónde llegamos nosotros a estar un poco cansados de lo que hemos sido y en qué momento decidimos que la ficción va a ser algo totalmente fuera de lo que ya conocemos y totalmente bueno y real bueno la ciencia ficción que es de lo que estoy escribiendo justo estos días o sea en mi libro sobre la ficción desde luego la ciencia ficción tendría que aparecer en algún punto dice Úrsula K. Leggin es una de las grandes escritoras digamos de ciencia ficción ahora la citaba justo en el libro dice la cuestión con la ciencia ficción es que nunca habla del futuro habla del presente y ella lo dice las cosas parecen en sus mundos lo más disparatados posibles y extrañísimos pero ella misma lo dice o sea la ciencia ficción no sirve para trasladar al futuro problemas que son del presente y eso es lo que casi siempre ocurre por eso la ciencia ficción sí a veces es capaz de anticipar cosas que van a ocurrir después lo hemos visto muchas veces desde cosas tecnológicas con Julio Verne o Star Trek que ya habían imaginado los teléfonos celulares pero sobre todo hablaba de preocupaciones de su momento histórico entonces no deja de ser muy significativo por ejemplo que la ciencia ficción de nuestra época una buena parte de la ciencia ficción por ejemplo de nuestra época tenga que ver con temas ecológicos en el fondo o sea temas de destrucción del mundo porque es una de nuestras grandes preocupaciones o con temas de desigualdad o con temas de género o sea esos tres temas están en la ciencia ficción porque son los temas que más nos preocupan en el presente claro y por supuesto la parte esta nacionalista que siempre es esa siempre es el miedo al otro el otro es el enemigo el otro es el bárbaro el otro es el criminal y además claro y en esta época de populismos donde siempre el populismo necesita crear la ficción de un enemigo y sobre todo de un enemigo poderoso y de un enemigo interno que está provocando el desastre y promete regresar al pasado más que ir al futuro que es lo que hacen casi todos los populismos Make America Great Again es otra vez la ficción así ¿no? Bueno ¿Algún comentario? Sí ¿Vas por aquí? Hola 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 Muchas gracias por la conferencia actualmente lo pensaba tu opinión sobre el tema de Metaverse porque como sabemos todos que con un día desarrollan cada día más y más y me parece va a venir un día Metaverse y no es la realidad el mundo va a vivir con todo a la vez al mismo punto momento entonces ¿eso cómo puede afectar la sociedad como funciona? Digamos el Metaverso que me encanta digamos hablar también sobre lo que puede significar creo que no es algo que no haya existido o sea simplemente creo que va a ser el perfeccionamiento tecnológico de algo que ya hemos tenido siempre o sea justo las religiones o estas ideologías que han sido religiones laicas por ejemplo el comunismo el fascismo incluso el neoliberalismo ya eran una suerte de Metaverso en el sentido de que envolvían por completo al ser humano en una realidad paralela y en una especie de realidad alternativa solo que como no había el desarrollo tecnológico no lo veías solo lo creías incluso veías otra cosa pero tú seguías creyendo que lo que veías era la intervención divina creías que cada hecho digamos que ocurría en la realidad tenía que ver con que un dios lo decidía creías que tu propia vida estaba marcada por lo que dios había decidido por ti todo lo interpretabas en términos del metaverso religioso cuando eras un fervoroso comunista o un militante fascista todo toda la realidad la terminabas interpretando como si estuvieras dentro de eso creo que el metaverso lo que va a hacer es exacerbar esto mismo o sea lo que está haciendo es que por supuesto a nosotros mismos si de por sí nos es difícil distinguir la realidad de la ficción en todo momento cuando además se trata de realidad virtual pues nos vamos a comportar efectivamente como si fuera todo real y eso ya está ocurriendo o sea simplemente se va a volver aún más extremo entonces claro no podemos saber hasta qué grado va a terminar envolviéndonos esta realidad virtual pero esa virtualidad que ya nos hacía ver el mundo de una manera probablemente que no tenía nada que ver con la realidad sino como con esos patrones ficcionales con la que queríamos verla ya estaban ahí entonces por supuesto que hay digamos posibilidades de peligros nuevos lo estamos viendo no solo con el metaverso lo estamos viendo con las fake news lo estamos viendo con los deep fakes bueno pues eso yo creo que solo se va a exacerbar pero muy buena pregunta bueno pues si no hay ninguna pregunta más agradecer a Jorge por la invitación a todos los que están aquí para acompañarnos también a la embajada de España que gracias a ellos ha podido acompañarnos hoy está Jorge a invitarlos a que continúen siguiendo la aprobación de este observante y que bueno vengan a visitarnos aquí estamos para lo que gracias muchas gracias Gracias.